Hola muchachas, me llamo Sofía Vergara. Sabes me como Gloria en Familia Maderna en la televisión, pero no hay mucho que no sabe sobre mí. Soy de Barranquilla, Colombia, y yo nací Julio de Diez. Tengo una familia grande con cinco hermanos, pero cuando tenía 26 años mi hermana fue asesionada. Yo le extraño mucho y pienso sobre él todos los días. El nombre de mi mamá es Margarita Vergara Davía de Vergara, y el nombre de mi padre es Julio Enrique Vergara Rubayo. Somos católicos y cuando era más joven fuimos a la iglesia todos los domingos. Fui a la escuela para convertirse en una dentista, pero pronto me mueré a los Estados Unidos. Comencé mi carrera como modelo en Colombia. Y me muero a los Estados Unidos cuando tenía 20 años para empezar mi carrera como una actriz. Comencé como una actriz pequeña en los anuncios. Mi primera película fue cuando tenía 28 años y fue llamada Grande Problema. Desde entonces he actuado para 14 años. Me casé con mi marido viejo cuando tenía 18 años y pronto tuvimos un hijo juntos. Llamado Manolo. Yo fui diagnosticada con cáncer cuando tenía 28 años, pero rápidamente recibo tratamiento y se recuperó completamente. Después de años de terminar mi matrimonio con mi primer marido, caí en amor con otro hombre. Me encanta este hombre mucho, pero él terminó antes de que nos casamos. Ahora estoy casada con el amor de mi vida. Nos hemos casado por seis meses. Su nombre es Joe Manganiello. Yo tengo unas siete premios. Ganado a una Mejor Actriz Premio, Mejor Apoyo Actriz Premio y Premio de Comida y muchas otras. Mi premio favorito es la mujer hispana de año porque es la más prestigiosa. Estoy muy agradecida de mi éxito. ¡Adiós, chicas! ¡Adiós!